Invertí mil dólares y generé 17 mil dólares online en ingresos pasivos y activos. ¿Quieres que te enseñe a ti también como yo lo hago y mis estudiantes y mis clientes? Mira este video hasta el final y de importante, aquí yo te voy a poner un link si es que tú quieres seguir aprendiendo. Primero, para comenzar, es importante saber quiénes de ustedes ya son emprendedoras o comerciantes, vendedoras o quieren serlo. Repórtense en los comentarios porque voy a hacerles unas encuestas y les voy a dar un pronóstico para ver si ustedes cumplen con los requisitos para comenzar a aprender esto, de generar múltiples ganancias como verdad, como lo que yo he aplicado, enseñado, demostrado con múltiples miles de evidencias, de resultados por múltiples años para mis estudiantes que empezaron 100% principiantes hasta para mis estudiantes comerciales, mis clientes comerciales. ¿Todo esto de qué? Lo que ha sido mi centro comercial electrónico con Influencer Marketing desde que comencé en el 2002 el movimiento shoppingista. La parte empresarial, inversionista, shoppingista. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Quieres que te comparta alguno de mis secretos? Vamos a ver, repórtate en los comentarios para así yo seguir respondiendo para no hacer un monólogo, sino una conversación. Tengo libreto en mano porque puede ser que cuando alguna de ustedes me lo pida, yo les voy desde el primer ingrediente de la fórmula exclusiva shoppingista con la que yo invertí mil dólares en un mes y generé 17 mil dólares entre ingresos pasivos y activos. Todo 100% real, auténtico, original, legal, como siempre ha sido honesto, íntegro. Así que así es como yo he trabajado siempre. Si hay otros grupos de comercio electrónico que es todo lo opuesto, todo lo contrario, que parece un circo con payasas y payasos y haciendo un show y metiendo embuste, no es aquí. ¿Ok? Bien importante. Aquí hacemos las cosas así como me enseñó mi abuela Victoria con valores y también como aprendí en el ejército. Así que tengo ahí lo de comandante, lo de Army Strong. Así que, número uno, ¿quieres saber cuál es el ingrediente para tener estos resultados? ¿Sí o no? Déjame saber en los comentarios. Y voy a hablar maybe la parte técnica. ¿Quieren que le dé un poquito de la parte técnica o de la parte del lenguaje así de nuestra industria? ¿O quieres que me vaya por la parte humana, la parte de los, verdad, de lo que uno necesita dentro de uno? Vamos a ver. Escríbeme humana o escríbeme técnica. ¿Cómo quieres que te enseñe en este live que te estoy regalando? Vamos a ver. Muy importante, les voy a dejar un link a las que me contesten para que sigan aprendiendo conmigo con las verdades que le han generado múltiples miles de resultados y, muy importante, con evidencias. Entre, mira, ganancias y sobre todo, ¿sabes qué? Libertad de tiempo. Yes. Libertad de tiempo. Porque no es lo mismo vivir para trabajar, vivir para vender, vivir, y si no vendes no ganas, o si no trabajas no ganas, ¿cierto o falso? Ok, aquí sí, sí me dice que quiere que le diga la primera, el primer ingrediente de mi fórmula, chopinista. Lo voy a escribir aquí. Vamos a hablar con los términos de nuestra industria. Creadora de contenido o creador de contenido. Eso es lo primero que debes aplicar si quieres seguir mi fórmula exclusiva, chopinista. ¿Cuántas de ustedes, déjenme saber a qué ustedes se dedican actualmente. ¿Cuántas de ustedes han subido, aunque sea la foto de perfil en Facebook o en Instagram? ¿Cuántas de ustedes en algún momento han de pronto, han compartido un selfie, un story? De pronto están vacacionando y se hacen la foto vacacionando, están comiendo en algún restaurante, chin, chin, crearon contenido y lo publicaron en Facebook. ¿Cuántas de ustedes? Repórtense, vamos a ver, tengo más mujeres aquí, la chopinista de la comunidad es casi 100% femenina, pero los caballeros están bienvenidos siempre y cuando quieran estudiar, aprender, aplicar de una forma profesional, educada. Ok, vamos a ver, cuénteme, ¿a qué se dedican ustedes actualmente? Porque yo les puedo decir, si ustedes quieren, todas las posibles personas que son creadoras de contenido y ni siquiera lo saben. Ya les di ahí un montón de adelantos. Si ya te has subido una foto de perfil, un selfie, ahí está. Mira, Mario, yo la dices, soy creadora de contenido. ¿Cuántas creadoras y creadoras de contenido tengo aquí viendo este video? Vamos a ver, ¿cuántas han subido una foto de algo que se compraron, una foto modelando, la última cartera, los últimos tenis que compraron con la chopinista? O no, aunque no lo hayan comprado con la chopinista. Esta es la primera, creadora de contenido. ¿Ustedes sabían que en vez de solamente ser vendedoras en el internet de productos o de servicios, ustedes podrían empezar a estar ganando ingresos pasivos y activos solamente como creadoras de contenido? ¿Lo sabías o lo estás aprendiendo aquí? Con las verdades del verdadero comercio electrónico completo, no a medias, no desinformativo, basado en copy-paste y plagios y robadera de contenido y como de imitación para superar a otras, no, las verdades. Como siempre yo les he enseñado abriendo camino, ¿verdad? Como líder en el mercado de Puerto Rico y Estados Unidos, en español. Ok, esa es la primera, como creadora de contenido. Por otro lado, ¿quieres la segunda, técnica o humana? ¿Les gusta? ¿Les gusta la dinámica? ¿Les gusta esta clase? Si les gusta, me lo pueden dejar saber dándoles share, compartiéndolo. Gracias, Lidia. Yo aquí para servirles, me encanta enseñarles y sobre todo a las que son así como tú, que son enseñables, que se dejan enseñar. No es que sean, no es que no tengan pensamiento crítico. Yo les invito siempre a que tengan pensamiento crítico. Pero que antes de llegar a, ay, como hay mucha gente que para ellos todo es fraude, todo es una mentira, todo es un engaño. Esa gente que son incrédulas y hay una palabra específica, yo no trabajo con esas personas. No soy yo. Yo estoy requete comprobada en el mercado. Y no lo digo de forma orgullosa, pero los credenciales son los credenciales. La historia es la historia, ¿cierto o falso? Gracias por compartir, Mari. Gracias, gracias, gracias. Ustedes han visto los testimonios de mis estudiantes, de mis clientes, han visto todas las marcas con las que yo he trabajado de influencer marketing toda mi carrera, que ya voy camino a 11 años, para la gloria de papá Dios, que es quien me encomendó y me puso esa similita cuando nadie hablaba de comercio electrónico ni de influencer marketing. Ahí vinimos pioneramente a hacer academia shopinista con Gana como influencer. ¿Verdad que sí? ¿Qué? Comercio electrónico completo verdaderamente desde tus compras. Luego, como comerciante, como emprendedora, como inversionista y como influyente. ¿Verdad? Como influencer. Ok, si ya les voy a compartir la segunda. Vamos a hacer un intercambio. No todo es dar, 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 porque algo que les voy a decir, siéndoles bien honestas. En estos años yo he aprendido que hay muchas personas que lo que no les cuesta, no lo valoran. Lo que les cuesta poco, lo valoran poco. Pero cuando algo les cuesta un poco más, ahí lo valoran y lo aplican y les generan resultados. Por esa razón es que yo regalo contenido hasta cierto punto. Pero para yo trabajar directamente con mis estudiantes, con mis clientes, hay que subir el nivel. Porque necesito personas que realmente quieran resultados. ¿Por qué? Porque a mí lo que más me llena es generar testimonios, resultados. Que no solamente soy yo que me gané tantos miles y todo, que ustedes saben que yo he generado más de 300 mil dólares online. Entre ingresos pasivos y activos. Es que también mis estudiantes lleguen a eso, me superen, como me ha pasado con una pareja. Que son, mira, Generación X y Baby Boomers. Y en un año generaron sus primer millón de dólares con solamente una comunidad de 10 mil personas. Entonces, no es la cantidad de personas. Yo, hasta yo oro, se los digo de verdad. Yo hasta le oro a Dios. Para que me traiga las mejores clientas y estudiantes. No a cualquiera. Porque en un principio, cuando yo empecé la Academia Shoppinista, yo no oraba específicamente para eso. Y me llegó todo tipo de estudiantes, todo tipo de clientes. Y las que menos invertían, las que menos pagaban, eran las más que peleaban, que criticaban, que no se dan instrucciones. Ay, no, un dolor de cabeza. O sea, una tóxica, tóxica, tóxica. ¿Qué pasa? Que si yo no doy eso, yo no voy a recibir eso a cambio. Entonces, como yo doy mucho, pues yo quiero personas que están en la misma, en el mismo nivel de conciencia. ¿Viste? Y eso pasa a través de la educación. Mientras más, no eso trata de cuál es la que más dinero tiene, menos dinero. Se trata de la que está en un nivel de conciencia más alto, que valora la educación, que realmente quiere resultados, que respeta el tiempo ajeno como el de ella misma. Ese es el nivel de conciencia, y eso viene de la educación. ¿Ok? Entonces, ay, a la hora de mi espejuelos en chopinistamall.com. El punto número dos, o el ingrediente número dos, que yo aplico para generar ingresos online, con lo que ha sido, ¿verdad? Todo lo que ustedes han visto. Se llama, uno, dos, tres, probando. Estamos aquí, ¿están listas? Ah, no, pero ustedes, no, 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 no. El grupo de hoy, no. Vamos a ver. Déjenme saber con su like, con su estrella, con su corazón, con su share, con su comentario, si quieren el número dos. Vamos a ver. Yo sé que este no es un contenido de chiste, que se va a virar, y de cómo es, esto es algo educativo, que tal vez no causa la misma emoción, porque ustedes están aquí como que, hmm, ¿qué va a decir? Están en tensión, pero necesitamos que tengamos el mismo, el mismo ánimo que cuando nos reímos con el contenido, cuando yo salgo bailando por ustedes. Así que, por favor, vamos a ver. De hecho, gracias a todas las que me felicitaron por el aniversario con mi esposo, 14 años que cumplimos, gracias a papá Dios, con más virtudes y más altas que bajas, pero ustedes saben que eso es con Dios todo y sin Dios nada. Ok, ahí veo, ahí veo. Perfect. Ay, a todas también las que vinieron a mi Chaponista VIP Experience de Miami, la edición número 4, ya la próxima ya para noviembre, el primer weekend de noviembre, ¿qué creen? Se apuntan, vienen para Miami conmigo. Mire, vienen de Tampa, de Orlando, de Puerto Rico, o sea, de todas partes yo las recibo aquí y las acompaño en el antes, durante y después, para asegurarme que lleguen bien. Les digo mis secretos, mira, quédate aquí, quédate allá, pero eso es otro tema, después ustedes me dicen. Sí, Omara, nunca es tarde cuando la dicha es buena, así que yo aquí estoy. Ustedes saben que a mí me tomó aproximadamente seis años y más de 50 mil dólares en estudios, entre lo que es mi bachillerato en gerencia de medios de comunicación, en mercadeo, las clases de maestría, que yo les he dicho, yo lo pagué con el Army, con las becas, con préstamo estudiantil, pero mira, lo logré y lo que a mí me tomó seis años y más de 50 mil dólares de inversión, aprender, ustedes hoy lo tienen, así mira, shum, yo me fui con el camino largo, y ustedes así, un atajo, que no les va a costar 50 mil dólares para generar sus primeros 10 mil, como me pasó a mí. Así que ya ahí les ahorro mucho tiempo. Seguimos. Gracias, Maritza, gracias, Neki, y Seomara, ¿de dónde se conectan? Cuénteme, cuénteme. La fórmula, o sea, el secreto, o vamos a decir, el ingrediente número dos que yo aplico para yo generar mis ingresos online desde que empecé en Movimiento Shoppinista en 2012, se llama Influencer Marketing. ¿Cuántos de ustedes han visto mis lives en el que yo les estoy enseñando los cheques de las compañías que me han pagado? ¿Cuántos de ustedes me han visto yo, me han visto a mí hacer un live para, por ejemplo, marcas como L'Oreal? He estado en campañas para Procter & Gamble, he estado con CRC Kmart hace muchos años, antes de que pasara lo que pasó. ¿Cuántos de ustedes me han visto que yo, de pronto, estoy con promociones de Coach, Michael Kors, Pandora, Tony Burch, Gucci, Macy's, ¿cuántas? ¿Cuántas me han visto? ¿Cuántas me han visto? Vamos a ver, reporten, reporten. ¿Cuántas me han visto? Kellogg's, que fue la primera marca que me contrató como la shoppingista para dar una conferencia en Plaza de las Américas, pero también para crearle contenido para una revista digital que ellos repartían en los supermercados y en los comercios y en los malls y todo. Número dos, Influencer Marketing. ¿Se acuerdan? Eje de North Carolina, bienvenida a L.A. Share, para que todo Puerto Rico, todo Estados Unidos aprenda el verdadero comercio electrónico completo con Influencer Marketing como la shoppingista lo ha estado enseñando, aplicando y demostrando con su ejemplo real. Porque la shoppingista no les manda a ustedes a tirarse por un rico cuando ella se va en ascensor o escaleras o en un trampolín, ¿ok? Si yo me arrastré por aquí y por allá es para que ahora tú tengas escaleras y ascensores y trampolines, no para que te vayas por un laberinto sin salida y tírate por el risco a ver qué te pasa. Esta no soy yo como ventora, esas son otras de comercio electrónico. Así que, y soy bien incisiva porque es mucho la consistencia en la copiadera, en la plagiadera, en los embustes, en la tiradera. Así que aquí educamos con la verdad. De frente, siempre directo, nada estar tirando indirectas. No estoy diciendo nada que no sepan los que tienen que saber. De frente, y me encantaría hacerlo personalmente, pero ese es otro tema. ¿Qué me dicen? Perfect. Ok, so ya tenemos creadora de contenido como creadora de contenido y segundo con influencer marketing. ¿Estamos? Vamos para la tercera, el tercer ingrediente. Yo estoy dando mucha información. ¿Cuántas quieren estar en mi masterclass online o cuántas ya están en nuestra academia shoppingista listas para irse con todo para el avanzado? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿O están? Perdón. Con un pie primero. A medias. Vamos a ver. Antes de decirles la fórmula número 3 que la tengo, déjame ver. Ajá. La voy a ir apuntando, la voy a ir apuntando. ¿Están aprendiendo o no? Mira que es imperactiva. Yo necesito respuesta, acción. Vamos a ver aquí. Este live es diferente. ¿Verdad que sí? Porque en otros yo les he dicho cómo yo fui de cero a diez mil dólares y les regalé ahí un montón de tips y de semillas. En otro live que les regalé, les compartí la diferencia entre los ingresos activos y los ingresos pasivos. ¿Ustedes vieron esos live que yo les regalé? ¿Ah? Ah, bueno, pues no se quite. Descansa y otra vez vienes con todo. Vamos para el tercer ingrediente. ¿Sí? El tercer ingrediente de mi fórmula exclusiva shopinista es mi centro comercial electrónico de múltiples soluciones y múltiples ganancias. Chin, chin, chin. ¿Ustedes ya tienen un centro comercial electrónico? Hoy en día mi equipo técnico hasta se lo hace a mis estudiantes y clientes. ¿Para que sepís? Porque yo sé que muchas están principiantes y la parte técnica puede ser que sea como que, ay, no, no, no puedo. Pues, mi equipo técnico lo hace para que arranques ya lo más pronto posible. Lo que a mí me tomó seis años, vamos a decirlo así de ejemplo, tú ya lo vas a tener, vamos a poner, unas lo van a tener en un mes, como ya ha pasado con una de mis clientes, otras lo van a tener en dos, en tres, en cuatro meses, en cinco meses, en seis meses, en siete meses, en ocho meses, nueve meses o en un año. Bueno, todo depende de ti, pero yo te doy ahí todo, paso por paso, un checklist, todo bien organizado, esto es lo que vamos a hacer, plan A, pamble, envíame la foto de esto, envíame tu logo, pum, 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 pam, los colores de tu marca, y si no, mentoría personalizada, viene, vamos a ayudarte para escoger el nombre, para escoger la marca. Pero, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? ¿Qué ustedes creen? Ajá, tengo una pregunta bien buena. Noemi dice, tengo una duda, el link lleva el libro, es así, para que te llegue el masterclass, correcto. Lo que estamos haciendo es que todas, primero, antes de recibir el masterclass online, deben estar primero en el programa básico de Academia Shoppinista, y comienzas primero con el libro, y luego te va a decir que aproveches y añadas el programa básico. Y de ahí, entonces, vamos a subir al próximo nivel que es más avanzado, como un poco más en detalle de lo que te estoy enseñando aquí. ¿Ok? ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Les hace sentido? Porque si yo las envío directamente al masterclass online, de pronto van a ver cosas que a lo mejor no van a entender, y se lo estoy diciendo, y estoy haciendo este live, porque han habido personas que, como son 100% principiantes, me dicen, Shoppinista, yo no sé qué es creación de contenido, comercio electrónico, yo no sé qué es influencer marketing, yo no sé ni qué es digital marketing, el mercadeo digital. Pues pasen por el programa básico primero, con el libro, y entonces el masterclass, y de ahí subimos al próximo nivel, para que estén listas y preparadas en el nivel de conciencia que las necesito para ganar en grande. ¿Ok? Ingresos online, tanto pasivos como activos. ¿Qué les parece? ¿Les hace sentido? Y lo mejor de todo es que cuando, ¿verdad? Empiezan por el programa básico, hay un reto para hacer tus primeros 50 dólares a 100 dólares en 24 horas sin vender nada. Sin vender nada, porque el verdadero comercio electrónico completo e influencer marketing comienzan desde tu posición como consumidora, o como consumidor, como compradora, como compradora. Antes era mystery shopper, y la gente ganaba dinero como mystery shopper. Hoy en día son otras herramientas, otras oportunidades, otras posibilidades. Y yo se las enseño en el programa básico para que ya estén listas, generando su reto de 50 a 100, y vamos para adelante, vamos para en grande. ¿Les hace sentido? En las mentorías personalizadas yo las ofrezco con el programa avanzado. Y bueno, al final les doy detalles para que entonces así, la que quiera mentoría personalizada, escriba mentoría personalizada, pero sabe que es para las que están matriculadas en Academia Shopperista, el programa completo desde básico hasta avanzado. Seguimos con el cuarto ingrediente que yo uso para generar ingresos online. El cuarto ingrediente. Ay, Dios mío, espérense que estoy aquí dando pecho. Ya no estoy likeando. No me justifico. Gracias por compartirlo, Marisa. ¿Quién más lo compartió? Las voy a chantajear a la que no lo comparta. No lo voy a decir nada. Mentira. Vamos para el cuarto ingrediente. Uy, esta les va a gustar. Yo creo que esta no la ven venir. 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 Están listas o listos. Dele, no sé, mollis de fuego. Porque está. A mis estudiantes de Academia Shopperista de todo el programa de básico avanzado, yo les digo específicamente el ingrediente número cuatro. No las veo. Bueno, voy a dejar este live hasta aquí porque no puedo así. Necesito acción. Voy a ir escribiéndola, a ver, a ver, a ver si me convencen. Vamos a ver. ¿Qué ustedes creen? ¿Brego bien como mentora, como maestra, como educadora? ¿Así o no? Vamos a ponerle. Vamos a ver. ¿O soy aburrida? ¿Las tengo aburridas? Porque si las tengo aburridas, me quito. Me rindo, me voy de todo el internet. Ok, miren, yo que les bailo toda la vida, les he bailado, toda mi carrera les he bailado y de todo. Les comparto como que trabajo con mi esposo y con mi hija para ustedes. ¿Usted? ¿Soy una de estas aburridas? Mira, Neki yo creo que me dijo que sí. Que soy una maestra aburrida. ¿Puedo ver que ponemos a bailar? El ingrediente número cuatro. We, we, eh, 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 es. Así, así. Es. Ok, ok. Ahí, Lidia, Lidia, Lidia me está motivando, dale. Gracias, Lidia. Esta ustedes no la ven venir. ¿Están listas? Número cuatro. Yo les enseño cuál es mi cuenta de banco de inversionista. Tin, 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 en la que mi dinero genera más dinero sin yo tener que trabajar. ¿Qué les parece su shoppingista inversionista? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿La veían venir? Yo les enseño específicamente cuál es mi cuenta bancaria de inversiones, de inversionista, para que mi dinero crezca mientras yo duermo, mientras yo vivo, mientras yo enseño, mientras llevo a mi hija a la escuela, mientras estoy con mi familia, mientras descanso, mientras paseo, mientras trabajo. Y eso me permite a mí el no estar como un hamster dando vueltas en una rueda que si no genera, vamos a poner, que si la gente no me compra, no me gana. No gano, no. Aparte que ya eso aquí, con mi centro comercial electrónico ya yo lo hago. Con mi cuenta bancaria de inversiones ya yo lo hago. Ya yo genero ingresos pasivos. Y con influencer marketing también lo hago. Pero esto, yo se los enseño acá de meshoquinista. ¿Y cómo influencer marketing y mi centro comercial electrónico me generan ingresos pasivos? ¿Quieren saber la quinta? ¡Ay, ay, ay! Les di de todo. Me fui. Ya. Se las dejo para el masterclass. ¿Qué creen? Vamos a ver. Lidia dice, no la esperaba. ¡Qué tremenda eres! ¡Ah! ¿Viste? Oigan, hay gente que se equivocó conmigo desde que me vieron que yo empecé con mis cosas de segunda mano. Ofertas, promociones, descuentos, cupones, viviendo de una forma modesta, económica, estirando el peso. Hay gente que se equivocó conmigo. ¿Cierto o falso? ¿Qué ustedes opinan? Se durmieron en las pajas. Se creyeron que yo vine a jugar. Se creyeron que yo estaba con mente chiquita, con mente encajonada. La gente no me vio. Y eso me encanta. Me encanta ser una underdog. Y por eso es que ustedes me ven que yo no estoy por ahí diciéndole a la gente. Yo les digo, estos son mis resultados y yo te enseño a hacerlo. Pero yo no he estado como que, ay, yo echándome la fanfarroneando, ni roncando, ni nada de eso. Porque muchas veces esas personas que vacilan a las personas como yo, a veces son las que están realmente en la capa. Vamos a decirlo así, en la capa. Pero eso es otro tema. Ahora, ¿seguimos o ya? Las tengo ansiosa. Pero ya compartieron, ya den a share. Recuerden que en mi Masterclass online participan, se registran y al final se matriculan para que estén listas para darle con todo. Desde lo básico al avanzado, pero pueden empezar con el básico. Y por email les envío el link exclusivo para el Masterclass. Ok. La número 5 se llama, el ingrediente número 5 es... Gracias por compartir. Gracias, gracias, gracias. Si las pongo ansiosas, sí, lo hago para que me escuchen. Perdón. Mira la cara de villana que voy a poner. La usurpadora, esperando por tu amor. Me veía así como Paulina y ahora como Paola Bracho. Ya, ya, ya. La número 5 es... Automatizaciones. ¿Eh? ¿Qué tú dices? ¿Qué es eso, chupinista? ¿Qué es eso de automatizaciones? Pues que yo utilizo la tecnología a mi favor. Hay muchas cosas dentro de mi centro comercial electrónico de múltiples soluciones y ganancias que yo las tengo automatizadas. Y siguen trabajando por mí. Y de esa manera, muchas de ustedes ven publicaciones que no soy yo que estoy ahí en vivo poniéndolas. Muchas de ustedes reciben mis mensajes que no soy yo la que está ahí en vivo publicándolas. Muchas de ustedes ven mi contenido o ven, sí, mi contenido digital o ven mis promociones y yo no estoy ahí presente activamente. Y por eso es que yo genero ingresos pasivos online plus ingresos activos online. ¿Qué les ha parecido? ¡Qué genio, qué genio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué ustedes opinan de eso? ¿Mm? ¿Quieren aprender más verdades reales completas desde el punto A, B, C hasta la Z? ¿Quieres que la chopinista sea tu mentora para que no estés sola en un laberinto tirándote por el riesgo que te dijo aquella y metiéndote al peor tipo de emprendimiento, el que tiene más riesgo, el que si no vendes no gana y después estás esclava y no puedes realmente generar mucho más rápido ni en grande porque no tienes libertad de hacerlo desde donde sea, porque si no envías los paquetes y los fabricas y estás con el inventario y con el warehouse, no tienes libertad de tú manejar tu tiempo y generar ingresos mientras tratas de vivir. Tú decides, tú siempre has tenido la oportunidad de decidir cuáles son tus posibilidades, cuál es la decisión que tú tomas, cuál es la más sabia, la más inteligente, la más real y verdadera que sea completa para ti. Así es como yo le he hecho y así es como yo enseño. Desde lo básico de ganar en 24 horas tus primeros 50 a 100 como el reto, hasta lo avanzado de ganar mucho más 100 grandes, real e inteligentemente con el verdadero comercio electrónico completo, que consta de esto que está aquí. Esto es lo que yo estaba enseñando. Número uno, como conferenciante para la Cámara de Comercio en Puerto Rico, para el SMI de Puerto Rico, para las agencias de publicidad y de promoción de Puerto Rico, para varios comerciantes y marcas famosas de Puerto Rico desde que empecé en el 2012, luego para el público general a través de Academia Shoppingista, del programa Gana como Influencer y de todo lo que yo les enseño para que ustedes también apliquen lo que yo he aplicado y tengan ustedes sus propios resultados, según como lo estudien y lo apliquen y lo ejecuten, pero que no estén solas como, como, como es que dice el refrán, como, como gallina sin cabeza, algo así. ¿No? Para que empiece todo de adentro. Y les voy a decir esto bien importante. Ahora viene la parte humana. Este, bien importante. Si tú estás haciendo mucho dinero, yo he estado, ¿verdad?, en una etapa de mi vida haciendo mucho dinero entre ingresos pasivos e ingresos activos, pero de pronto tú estás rodeada de un entorno tóxico o tú estás haciendo algo que no te hace feliz o estás trabajando con gente que no te trae más beneficios que problemas. Aquí hay que aprender a ser exitosas de adentro hacia afuera. Número uno, siendo auténtica, brillando con luz propia, que eso yo lo he aplicado toda mi vida, porque en eso yo soy orgullosita, les digo de verdad. Yo prefiero morir siguiendo real que siendo copia de otras personas. Y no es que no nos inspiremos porque todas nos inspiramos. Pero eso de estar copiando a otra para quitarle a otra lo que otra hizo, eso es quedar en ridículo y ser una payasería. Y yo no voy con eso. So, yo lo que hago con cada uno de mis estudiantes es que cada una brille con luz propia. Aunque hagamos shopping todas, aunque todas tengamos centro comercial electrónico, no es para crear copy-paste, clones de la chopinista. Es para crear la mejor emprendedora de Mari, la mejor emprendedora, la mejor influencer de Neki, de Noemi, Lidia. De pronto, dígame ahí cuáles son sus pasiones, sus habilidades, sus experiencias, su profesión, su oficio, su testimonio. Cuénteme, quiero saber. Entonces, yo no voy y nunca lo he hecho de decirle a la gente, el mejor negocio del mundo es vender productos por Internet. Porque si tú no vendes productos por Internet, estás quedada. Estás quedado. Jamás ustedes me han escuchado decir eso. Porque si esto no es lo mío, ese no es el mejor negocio del mundo para mí. ¿Cierto o falso? Ahora, vamos a ver. Díganme por aquí en los comentarios cuáles son sus habilidades, su oficio, su profesión, su testimonio. ¿Qué es lo que ustedes tienen para ofrecer? Porque esa es otra de las cosas. No estamos hablando aquí de hacer dinero, martinita y casino, raspadito de lotería. Estamos hablando de proveerle servicio y bregar con seres humanos. ¿Y qué sucede con eso? Que tienes que tener vocación para servirle a la gente y querer dejarlas más felices y mejores. Por supuesto que es importante lo que tú quieres ganar. Por supuesto que es importante cómo tú quieres vivir. Cómo tú quieres crecer. Cómo tú quieres progresar. Pero eso no puede venir a costillas de estar robándole algo a alguien, de estar metiéndole embustes a la gente, de estar envidiando lo de otra, de estar jorobando con lo de otro, de estar, tú sabes, todas esas cosas negativas, engañando a las personas. Eso no puede venir con ese precio. Porque entonces de libre no vas a tener nada. No vas a ser libre. Porque lo que va a ser la conciencia, si es que tienes conciencia, ¿verdad? No vas a poder dormir tranquila en las noches, no vas a poder tener paz. Entonces, por eso es mejor hacer las cosas bien, ¿ok? Porque eso es sabiduría, eso sí es inteligencia. Hacer las cosas bien, con valores, con las cosas buenas, ¿ah? ¿y qué pasa? Que de ahí venga tu éxito, que estás haciendo las cosas bien, que estás siendo genuina en servir a la gente, pero también te estás ganando lo tuyo, bien paga, por decirlo así, estás ganando bien, lo justo por tu tiempo de vida, por tu trabajo, por tus dones, por tus talentos, por tus habilidades, por tus conocimientos, por tus experiencias, etcétera, 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 antes de ser la chopinista, yo trabajaba todo lo que era las campañas de mercadeo digital, de influencer marketing, cuando nadie hablaba de influencer, pero eran personalidades, y por ejemplo, para compañías como Pompistore, que tenían a Maripilli, para Petachi, que tenían a otra figura pública de Puerto Rico, que tiene el pelo así como un afro, yo fui la mente detrás de esas campañas, en algunas ocasiones, con Pompistore, y por mucho tiempo con Petachi, y en adición a eso, si me voy más atrás, desde los 16 años, yo trabajaba en promociones, para un producto multiusos, color amarillo, ¿cuántos de ustedes saben, de cuáles estoy hablando? y empecé en un centro comercial, en una tienda, para autos, y ¿qué pasó? con 16, 17, 18 años, era de las más que le compraban, a nivel de, al nivel isla, hoy por hoy vivo en Miami, vivo en Florida, ¿verdad? digo Miami, pero flower, porque la gente dice Miami todo el tiempo, hoy en día vivo en Florida, y ¿sabes qué pasa? que sigo, ganándome la vida, haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me apasiona, lo que es mi vocación, y por eso es que yo no me encierro, a que, yo solamente, no, yo les digo a ustedes, yo gano, de múltiples servicios, múltiples soluciones, múltiples ganancias, porque esa es mi personalidad, a mí me gusta estar un día, aquí con ustedes así, ustedes me han visto en el carro, sin maquillaje, después de haber dejado a mi hija, a mí me gusta estar en la piscina, me conecto con ustedes, les digo, miren esto, 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 estoy otro día en el mall, eso va con mi personalidad, y por eso es importante, que ustedes estén clarísimas, de cómo es que se trabaja esto, para que realmente sean exitosas, ok, las voy a leer, que estoy hablando ya mucho de mí, no me gusta ser monólogo, pero, no voy a hablar de, doña Marta, hola doña Marta, que payasa yo, verdad, ya les dije que aquí no estamos, aquí el payasería no es aquí, déjame ponerme seria, este, trabajo, cuidador, ajá, vamos a ver, secretaria, ay, se me fue, espérate, ajá, sublimación de productos, tengo una colega, que también hace eso, y me encanta, porque ella no se limita, ni se encajona solamente, a la sublimación de productos, ella ha aprendido a hacer, sus múltiples ganancias, dentro de eso, comenzando con el contenido, que ella publica online, ya ella no monetiza, y eso es lo que sucede, para que alguien me compre un cover, le voy a poner un ejemplo, hola Bárbara, espero que estés bien, mira la cocina de Bárbara, Bárbara, estás monetizando ese contenido, ya, ya estás monetizándolo, ay Dios, me dio piquiña, de eso aquí yo soy alérgica, miren, les voy a poner el ejemplo, para que alguien compre este cover, en internet, ¿qué tiene que pasar primero? dentro de eso, hay que crear contenido, para que alguien, quiera comprar, o podamos encontrar, a la persona, que quiera comprar este cover, súper específico, que le guste el violeta, que le guste el verdecito, que le guste el brillo, los corazones, que lo necesita, y que tenga el dinero, para comprar, entonces, si tú te encajonas, a solamente estar haciendo ingresos online, de esa manera, tilín, tilín, tan, 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 realmente estás aprendiendo, a ganar mucho más, libertad, mucho más dinero, ingresos, o si tú aprendes, a que, ok, para que me compren esto, primero tengo que, crear contenido, pues a donde me voy a poner, a aprender a ganar contenido, el dinero primero, en mi creación de contenido, y así gano, aunque compren el cover, o aunque no lo compren, que genio, si, les hace sentido, o no les hace sentido, por eso es que cuando, mire, yo digo, yo, soy fiel creyente, y las que me conocen, personalmente, saben, que yo, tengo mi carácter, y todo, pero soy muy respetuosa, yo no le muerdo a nadie, nada, si nadie me hizo algo primero, y yo tengo mucha fe, en que ustedes, muchas de ustedes, tienen muchas más posibilidades, de empezar a ganar, más rápido, de lo que me tomó a mí, y si yo puedo ser su mentora, cuando yo las veo, muchas me ven, que yo les doy su like, en sus emprendimientos, en su Instagram, en su Facebook, las felicito, de corazón, porque a mí me gusta, ver a otra gente triunfar, a mí me gusta, ver a otras personas, tener éxito, por eso, esa es otra parte, que tiene que ver, con tu interior, cuando tú te alegras, de las bendiciones de otra persona, ya tú triunfaste, por dentro, pero si eso a ti, te confronta, y tú lo coges, como para cogerle odio, a la persona, sin razón, o para envidiarla, ay yo voy a hacer, me voy a pintar el pelo, como la chopinista, porque yo voy, a quitarle el puesto, a la chopinista, le voy a, me voy a poner los pezuelos, como la chopinista, porque yo voy a quitarle, el puesto a la chopinista, y voy a imitarla tanto, que la gente va a pensar, que la chopinista soy yo, eso es que tener problemas, de salud mental, para pensar así, y hay gente así, en el comercio electrónico, cierto o falso, hay gente así, a la chopinista salió, con un video bailando, pues yo voy a bailar, porque yo quiero superar a la chopinista, a la chopinista, salió con el esposo, besándose, pues yo voy a poner un video, con el esposo también mío, para que entonces, la gente vea que, yo soy mejor que la chopinista, y están en ese viaje, de la usurpadora, pero, que sucede, que si tú, al contrario, te alegras, del éxito, de otra persona, sobre todo, de otra mujer, ya te empezaste, a triunfar por dentro, y aunque tú, todavía no tengas ese éxito, créeme, que nadie puede engañar a Dios, y cada cual cosechará, según como siempre, ¿y qué va a pasar? puede ser que te hagan los par de pesos, haciendo eso, pero vas a tener paz, vas a tener felicidad, vas a tener armonía, vas a tener una verdadera riqueza, que va más allá del dinero, de los dólares y centavos, ¿cierto o falso? entonces, cuando tú te alegras, de las bendiciones de otra, y tú te inspiras, y tú tienes esa buena actitud, esos buenos sentimientos, y tú dices, si ella lo logró, yo también lo quiero lograr, ¿verdad? yo he sido de las que le he dicho a personas, tú me inspiras, y esa es la verdadera, esa es la que, la que son así, son las verdaderas mujeres seguras, porque las que, son inseguras, tienen unos complejos, y unos traumas, y unas cosas, pues ¿qué pasa? hay que trabajar con nuestro mindset, y dejar de estar, en el viaje, de que, estamos en una novela mexicana, o ¿verdad? las mexicanas son las que yo he visto, que casi siempre hay riña, o turca, no sé si las mujeres tienen riña, peleando con las dos mujeres, un camino, porque, ego, llama ego, entonces si, miren, hay una frase que dice, oigan esto, hay una frase que dice, los muros, el orgullo, el orgullo y el ego, crean muros, y la humildad, crea puentes, entonces si tú, traes el ingrediente del ego, del orgullo, del orgullo, de la fanforrenería, de la envidia, de la mentira, de los rojos, de los plagios, que tú vas a recibir, ¿ah? defensa, y te lo digo yo, que tengo, estoy programada para guerrear, en el army, cierto o falso, pero antes de eso en la calle, las que han leído, mi libro, si no se saben, pues lo que les quiero decir, es que para terminar el tema, porque puedo dar una maestría, puedo dar un doctorado, de eso, ahí están los libros, es que te alegres, del éxito ajeno, de las bendiciones ajenas, y yo sé que la gran mayoría aquí, que me dejan sus mensajes, feliz cumpleaños, feliz aniversario, felicidad por tus logros, la gran mayoría, son así, y hay otras que no comentan nada, y ahí están mezcladas, ahí están las que se alegran, y las que no se alegran, no importa, pero créeme, créeme, o sea, si yo pudiera hacerte así, créeme, que cuando tu corazón, está, donde debe estar, ese es el primer ingrediente, para tu triunfar, se comienza a triunfar, desde adentro, mira, desde tu mente, y desde aquí, así que, quiere decir que, para hacerse rica, hay que ser buena persona, no necesariamente, pero la forma en que yo he recibido, mi progreso, mi provisión, mis bendiciones materiales, económicas y financieras, han sido, de parte de Dios, ok, no de parte, de los espíritus malignos, que también le generan dinero a la gente, pero eso es otro tema, nos fuimos, eh, eh, ahora, cuál es el próximo paso, quienes ya están en Academia Chopinista Básico, y van para el Master Class Online, quienes no están en Academia Chopinista todavía, y van a matricularse en el básico, para luego ir al Master Class Online, y elevarse para el, con el programa completo, con las mentorías y todo, vamos a ver, a la orden, Neki, gracias por compartirlo, Lidia, Lucy, eso, muy bien Lucy, muy bien, eso es lo más importante, no nacemos, o sea, esto es como, o sea, no nacemos, sabiéndolo todo, y nosotros los millennials, yo creo que somos la generación, que más información empezamos a adquirir, a diferencia, de los baby boomers, de la generación X, y mira qué cosa, que entonces, los últimos, hemos sido los primeros, en liderar, a muchas otras generaciones, que estaban antes, o bueno, las otras dos generaciones, que estaban antes, y qué pasa, que lo más importante, es ser enseñable, porque todo lo que yo sé hoy día, yo no lo sabía, cuando yo empecé, a estudiar, a prepararme, a profesionalizarme, pero yo empecé como aficionada, entiendes, yo empecé como, cuando uno canta en el karaoke, verdad, y cualquiera puede cantar en el karaoke, pero no cualquiera puede ser, cantante profesional, pues entonces, yo empecé, como aficionada, yo empecé en cero, seguidores, y yo lo logré, y el internet, fue el que me dio el puente, para llegar a la televisión, a la radio, a las revistas, a los periódicos, y viceversa, de los medios tradicionales, me empezaron a seguir, los medios digitales, pero yo empecé en MySpace, en Facebook, en mis plataformas digitales, que primero yo no tuve éxito, ustedes vieron eso, vamos a ver, aún estoy, las manualidades, tú podrías empezar a generar ingresos, con el contenido, yo también creo, que yo hice una vez, una colaboración, con, en Puerto Rico, había una muchacha, que hacía, unas muñecas especiales, que tenían la cabecita grande, y creo que también hacía las de madera, ella monetiza internacionalmente, con su contenido, cuando ella está creando todo eso, y a veces ni muestra la cara, mira, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, perfecto, Neki dice que va a buscar, quien la ayude, para poder entrar, ¿a dónde? Déjame ver, miren, todos estos libros, quieren ver, miren, estos son ingresos pasivos, los hice una vez, y me siguen generando ganancias, pero lo más importante, es el contenido que está aquí, como ayuda, a personas como tú, mira, ¿quiénes de ustedes van a recibir, este libro shoppingista? ¿quiénes, quiénes, quiénes, quiénes? Ay, yo tengo que hacer otro live ahorita, porque yo no había enseñado, miren, me llegó una nueva ronda, de libros, es que estuvo un evento, recientemente, ¿quiénes de ustedes van a recibir esto? ¿Esto lo reciben, al matricularse, en nuestra academia shoppingista? ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Les enseño un poquito por dentro, es lindo, yo quise hacer un libro divertido, porque el mío de resiliencia, es como que, es un libro, es una mezcla de una autobiografía, con un testimonio, con una guía, para tú transformar tus batallas en victorias, tus pérdidas en ganancias, tus errores en lecciones, pero es en blanco y negro, ¿ok? Pero este yo lo quise hacer a color, por dentro, miren qué lindo, yo quise hacer este libro multifacético, como yo les enseño a ustedes a ganar, de forma de múltiples ganancias, múltiples soluciones, multiterreno, para que les sobran caminos, ¿y qué sucede? Que lo dice 7 en 1, ¿quieren ver un poquito? Sarimar lo quiere, ¡ah! ¿Quieren ver? Mira, ¿viste? Lucy lo tiene ya, dice, enseña la foto de metamorfosis, listo, voy, 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 ¿qué te parece, Lucy, les recomendarías el libro, a las chicas que están aquí, que todavía no se han matriculado, vamos a ver, díganme la verdad, díganme al medio, si hice una porquería, díselo, díselo, que es una porquería, miren, les voy a enseñar, están listas, ¿quieren ver? ¡Ay, yo voy a hacer otro live! Lo voy a hacer por otro live, o lo hago aquí, este ya lleva una hora, yo creo, 47 minutos, yo hago unos lives de una hora casi, Dios mío, señor, a mí me gusta hablar, ¿vieron? Pues a mí me gusta hablar, pues yo gano, porque hablar, pero hablar con contenido, de verdad, ok, ¡ay, qué bueno! Mira, Lisa está encantada, ok, bueno, les voy a enseñar, es un libro 7 en 1, es grande, miren la diferencia, que los dos, tú tienes los dos, los dos libros son diferentes, pero se relacionan, ok, pero este es más de lo que es mi emprendimiento, y cómo yo gano online, y todo, y este es de mi testimonio personal, de sobrevivencia a superación, ¿a través de qué? La resiliencia, que me la dio Dios, y muchos, de muchos de ustedes, papá Dios les da también, la resiliencia, porque no es un espíritu de cobardía, sino, ¿de qué? De valentía, de dominio propio, y de poder, ahí lo parafraseé, ¿verdad que sí? Pues entonces, miren el tamaño, primeramente, porque yo quería que este fuera un libro práctico, ok, que ustedes, mientras lo fueran leyendo, fueran aplicando, para empezar a tener resultados, con lo que yo les enseño, lo que yo les enseño aquí, es diferente a lo que está en Academia Shoppinista, pero se complementa, porque en Academia Shoppinista, más mis mentorías, es más específico y claro aquí, aquí es un poquito más general, ¿por qué? Porque yo resumí mi bachillerato, en Gerencia de Medios de Comunicación y Mercadeo, las clases de maestría, lo que es mi industria, de comercio electrónico, de influencer marketing, eso fue lo que yo hice en este libro, pero empecé diciéndote, yo empecé en cero, de esta manera, tun, 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 mira cómo lo hice, y ahora vamos contigo, el primer libro, el primer capítulo es eso, es mi testimonio, de cuando yo fui de cero a diez mil dólares, pero ahí te cuento las veces que fallé, y del capítulo dos, al diez, eso es puro para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, vamos a ver, ah, guau, viste, muchas me han dicho que se identifican mucho, conmigo en lo de resiliencia, es más común de lo que debería ser, ¿verdad que sí? Miren, pues entonces, les voy a enseñar aquí, tun, 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 ves que es a color, cuando lo abres, mira aquí tienes planes de acción, tienes ejemplos y testimonios de personas de todas las edades, desde niños hasta personas de la tercera edad, que también han emprendido, incluso online, y han generado ingresos, cuando se han retirado, ahí les pongo, dos testimonios de personas de la tercera edad, de niños les pongo, un testimonio, de adolescentes les pongo, un testimonio, y de personas así como de los, treinta, a los cincuenta y cinco años, más o menos, les pongo varios, varios, tengo uno, dos, tres, como cuatro, cinco testimonios de personas diferentes, ¿ok? Gracias, espero que sí, Lucy, ¿vienes a visitarme para Miami? Dale, 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 venga, visítame Miami, vacaciones, y mira, las que han venido me dicen, wow, necesitaba retirarme, necesitaba ver otro entorno, necesitaba abrir mi, mi visión, al ver lo que estoy viendo aquí, vivir lo que estoy viviendo, bueno, ellas, ustedes las han visto, así que, las espero en Miami, miren, este es el primer capítulo, miren, aquí yo les enseño, cuando yo fui, ¿de qué? de cero a diez mil dólares en tres meses, ¿viste? Con contenido, sin vender productos, ¡ah, esto está cerca! Ah, bueno, pues me tienes que escribir, please, que también tengo eventos para mujeres, el último weekend del mes, algunos son gratuitos, y otros son premium, son VIP pagados, déjame enseñarte, ok, seguimos, ¿quieren ver el libro? ¿seguimos? Sí, paramos, no, ¿qué creen? O ya lo tienen, como Lucy, ah, está en Kissimmee, ahí está, ese es el otro municipio, ¿verdad? Muy bien, miren, aquí está, tun, 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 la introducción, miras múltiples ganancias, ganó economía, multimedios, influencia profesional, mercadeo, comercio digital, la parte uno se llama, prepara, mira, me hice esa foto en Miami, la pandemia, vieron, en la pandemia yo estaba escribiendo mi segundo libro, y en Huracán María yo estaba escribiendo mi primer libro, las crisis, transformas en oportunidades, y el capítulo uno, Chopinista de mí para ti, así dicen, entonces aquí yo te cuento mi testimonio, como te adelanté, todo lo que yo estudié, cómo yo pasé por ese proceso para encontrar la marca Chopinista, ¿viste? Chopinista versus Shopaholic, que ya vi hasta una película de Shopaholic, yo dije, hmm, cómo yo me inspiro de esto, y hago algo mío, único, diferente, todo eso te lo cuento aquí, para ayudarte a que tú vayas pensando también en tu marca, que sea única, diferente, y aquí puedes ver la cronología empresarial, cuando yo empecé en promociones, desde el 2005, 2011, militar, mis primeros websites, que no gané ni un dólar, pero aprendí, aquí, mira, y no fue hasta el 2000, ¿qué? Chum, 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 2014, que gané, mis primeros, 300 primero en enero, 2000 en febrero, cuando mi bebé cumplió un año, hmm, ¿viste? hasta 8,000 en marzo, cuando Fabiola cumplió, Fabi cumplió el día de San Patrick, y fueron mis primeros 10,000 dólares online, con mi contenido, y eso sí, también en ese tiempo, yo gané con Kellogg's, que me contrató, Influencer Marketing, en el 2014, si no me equivoco, este, y de ahí me siguieron, contratando diferentes marcas, comercios, para que ustedes vean, desde Puerto Rico, Estados Unidos, así que aquí, miren esto, yo les enseño, todo lo que yo hice, como del internet, pasé, a ser que si, blogger del año, en el 2015, los primeros lives de shopping, en Facebook, fui yo quien los hice, en colaboración con Facebook, he ido a las oficinas, de Facebook, también les hice una vez, un live, frente a Google, miren por aquí, por acá, que si los premios, que me he ganado, y todas las cosas, no porque esto, pero es para que vean, que esto no es ninguna loca, que, miren esto, puedo ser loca, miren aquí, 2017, los medios de comunicación, Academia Shoppinista, SEMI, Cámara de Comercio, L'Oreal, este live de Guapa TV, se fue viral, fueron como un millón de personas, que llegamos, en el 2017, este, todo esto, verdad, generándole, más de cinco, seis cifras, a diferentes marcas, aquí, esto es con L'Oreal, entre Maybelline, Garnier, esto fue con, verdad, un personal de Facebook, en la Cámara de Comercio, con Nancy, el SEMI, ahí está la historia, así que, ese es el primer capítulo, pero todos los demás capítulos, son para ti, lo que te estaba hablando aquí, pero en detalle, quién eres tú, tus habilidades, tu profesión, tu oficio, qué es lo que te gusta, cómo conectas eso, con las formas de ganar en internet, tanto ingresos pasivos, como ingresos activos, y entonces, en Academia Shoppinista, te doy, específicamente, las mentorías, y los detalles, de los programas, y de las formas de, la cuenta bancaria, todo lo que yo aplico, mira, Gana como Influencer, en Telemundo de Miami, aquí fue cuando visité las oficinas de Facebook en Miami, esto ya es cuando, 2019, mira, verdad, yo, tengo esa, ese contacto directo con Facebook, que ellos son los que me educan en muchas cosas, de lo que yo les enseño en Academia Shoppinista, no es un copy paste, ni plagio por ahí, a lo loco, es con las fuentes oficiales, Disney, cuando Disney era Disney, pero es otro tema, entonces, pues, aquí está, llevando segmentos, a todos los medios, Despierta América, Un Nuevo Día, Telemundo Internacional, las noticias, educando a influencers y vloggers, de Miami, de Fort Lauderdale, aquí lo ves, los live, todo, 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 con mi familia, siempre, mira, nuestro Shoppinista VIP, en Miami también, en Puerto Rico, yo corrí toda la isla, yo perdí la cuenta, de cuántas conferencias, y eventos, yo hice en Puerto Rico, así que miren, todo, todo aquí, ahora las recibo en Miami, y vienen de Puerto Rico, de Tampa, de Orlando, de todas partes, me han escrito, ah, los cheques, los likes de los cheques, mira, aquí gané tanto, gané lo otro, gané aquí, gané allá, Alexandra a las 12, en la pandemia, ella en Puerto Rico, y yo acá en el sur de Florida, Shoppinista Live Show, todo, 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 miren, lo de las marcas, todo, Real Estate, con mi esposo, los cheques, las formas de ganar online, sin vender, verdades del e-commerce, entonces, mira, planes de acción, tun, 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 que te gusta a ti, que es lo tuyo, check mark, ejercicio, cuánto te quieres ganar, qué tienes que hacer, cuál es la estrategia, aquí, allá, y bien importante, este capítulo, ella, Lucy me pidió el de la transformación, pero a mí personalmente, este, este capítulo, me parece que es uno de los más importantes, que quieres ganar más, dinero, o tiempo, tiempo, o dinero, o los dos, por eso es importante aprender a hacer ingresos pasivos, con tu centro comercial electrónico, influencer marketing, para que ganes aunque te compren o no te compren, así como yo lo he estado enseñando siempre, y así como me lo he aplicado, ya camino a 11 años, la transformación, la transformación, aquí me pongo profunda, en el segundo capítulo, me pongo profunda para ustedes, para enseñarles a ustedes, mira, la foto del segundo capítulo, mindset, mentalidad, semillas para tu cerebro, y para tu corazón, tu transformación, comienza desde adentro, ¿viste? entonces en Academy of Chopinista yo no tengo esto, lo tengo en el libro, es contenido diferente, pero todo es necesario, yo digo que yo me tardé 10 años en sacar este libro, porque yo tenía que pasar por todas las etapas, y por todo, para podérselo dar a ustedes, resumido con lo más importante, y no darles un libro con relleno, la metamorfosis, de oruga mariposa, ¿verdad? ¿verdad? Mira, ¿en cuál etapa tú te sientes que estás? ¿como la oruga? ¿como la crisálida? ¿o la mariposa? ¿viste? ¡tin, tin, tin! Así que, ahí, está todo, más la Academy of Chopinista, y con lo que yo les enseño aquí, se han generado múltiples, entre todas las marcas, los comercios, los estudiantes, y yo, en resultados y ganancias. Así que, ¿qué les ha parecido? Nada más con Michael Korsi, con Coach, han sido más de 350, 375 mil, así que ahí ya estamos hablando, de medio millón de dólares, un millón de dólares casi, entre dos marcas nada más, y ya les mencioné, todas las que he trabajado. Así que, con eso las dejo, tienen el link, para matricularse en la Academy of Chopinista, en el programa completo, déjenme saber, vamos a ver, cuántas ya están en el básico, para que entonces, me confirmen, si reciben el email del Masterclass, dentro del básico, o, lo necesitan por aquí, o me envían un mensaje privado, y cuántas no están en el básico, para que empiecen por matricularse en el básico, y luego entonces, toman el Masterclass, y van para el avanzado, vamos a ver, para que estén listas, en el nivel de conciencia, que las necesito, para que entiendan, todo lo que van a estar recibiendo, en el programa completo, perdón, Lucy dice, love it, deben estar viendo un link aquí, o por acá, lo ven o no lo ven, si no lo ven, me lo piden, si quieren el link, del programa básico, o si ya está en el programa básico, y no he recibido el link, para el Masterclass online, me escriben, Masterclass online, ajá, ok, Eda me dice, que necesita el básico, Neki, tú necesitas el básico, o ya tú estás en el básico, en el programa básico, recuerda que el programa básico, te va a poner primero, la promoción del libro digital, y luego el de las clases, debes redimir las dos ofertas, te va a llevar a una primero, y luego a la otra, eso debes redimir las dos, para que tengas, todo el programa básico, para comenzar, ok, ¿por qué? porque el libro es un contenido, y en las clases del programa básico, es aprende a ganar, aprende a tus compras, aprende a ganar tiempo, a ganar ingresos, a ganar recompensas, todo lo que es comercio electrónico, básico, para que lo sepas todo, completo, y de ahí, complementado con el libro, entonces lo que vas a hacer, vas al Masterclass online, y después, vas al avanzado, correcto, déjame ver, ajá, el básico, te va a decir el precio en el link, yo te lo voy a estar colocando, no se ve el link, ajá, tengo, era para el básico, le voy a poner el link del básico aquí, déjame ver, déjame ver si esto me deja cambiarlo, no, ok, déjame ponerlo aquí, les va a salir dos ofertas, primero el libro, y luego, las clases, tienen que redimir las dos ofertas, para que les llegue todo el programa básico, con su libro y todo, y si ya están en el básico, entonces van al Masterclass, que está dentro de la academia, o con el link que les envío por correo electrónico, y si no lo tienen, me envían mensaje privado, para que de esa manera, empiecen ya, a crear su centro comercial electrónico, influencer marketing, referir y ganar, promociones, ingresos pasivos, ingresos activos, todo, todo lo que es, avanzado, ahí les sale el link, aquí, si les dice precio, van a ver que, saben por qué yo no digo precios, porque siempre entran los likes, personas que no son parte de mi comunidad, o personas que son haters, que ni se asusten por eso, porque eso es gente que, yo nunca me he encontrado un hater de frente, que me diga lo que me haya dicho en internet, así que, si fuera así, sería otra historia, pero, a veces entran, y si uno dice un precio, empiezan ahí, porque todos lo quieren gratis, todos quieren que uno se los regale, olvídate, esa gente, o tienen problemas mentales, espirituales, les soy bien honesta, o, simple y sencillamente, les refastidia, que uno trabaje online, pero tienen que transformar, esa envidia, y ese coraje, en inspiración, y en gasolina, y en combustible, para ellas generarlo también, ajá, perfecto, ahí lo tienen, listo, bueno, pues, alguna otra pregunta, que me voy, a enseñarles todo, del libro, y todo, y chévere, una próxima ocasión, si se ve, me dice Mari, les respondí todas sus dudas, hablé mucho, cuánto estuve aquí, wow, qué les pareció, el contenido que les regalé, en este, en esta hora, cuánto vale para ustedes, lo que les regalé aquí, cero, tiene un valor de cero, o tiene valor de, no sé, cinco pesos, o tiene el valor, de treinta dólares, cincuenta dólares, cien dólares, quinientos dólares, mil dólares, tres mil dólares, o los diecisiete mil dólares, que me hice en un mes, ¿cuánto es el valor, que ustedes, reciben, de este, esta hora, que he estado aquí, hablando con ustedes, dándoles semillas, ingredientes, para su fórmula, para su receta, ponga, ponga ahí, atrévase, atrévete, atrévete, vamos a ver, vamos a ver, hay un refrán, que dice, que el valor, del contenido, está en los ojos, que lo ven, y en la, en los oídos, que lo escuchan, y es verdad, porque, por ejemplo, hoy en día, puede haber una canción, un ejemplo, que diga, que todo sea, borrachera, culito, cuerno, y para esa persona, que lo está consumiendo, tiene un gran valor, y le gusta, y olvídate, llenan el concierto, pero a lo mejor, lo que yo estoy hablando, lo ven como chatarra, al revés, cruzado, lo malo, lo bueno, lo bueno, lo malo, pero es otro tema, así que, gracias por haberse conectado, las veo en Academia Shopinista, por correo electrónico, y en el Master Class Online, regístrense, para que entren a la sesión, yo voy a estar conectada, en el chat, verificando, si tienen alguna duda, para responderles ahí, así que, estaré pendiente, a los emails, a los mensajes privados, gracias por haber compartido conmigo, una hora, a las que llegaron a la hora, por darle share, like, y por comentar, bye, y por wakes-up, y por ciento, y por ciento,